La Federación Estudiantil Universitaria fortalece sus filas con los nuevos estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba. Los versos de Mejores, Levantarse, poema de Fayad Hamiz, resaltaron el aporte de la FEU al proceso de liberación nacional, confirmado por nombres imprescindibles. En el acto, los estudiantes firmaron el compromiso que los hace herederos de 95 años de historia y recibieron el carné que los acredita como miembros de la Federación Estudiantil Universitaria. El presidente de la FEU en este centro, Sunil Johnson, destacó la significación de este acto y los convocó a permanecer donde fueran más necesarios. Cuando el próximo diciembre esté de cumpleaños la organización joven más antigua de Cuba, los futuros médicos, enfermeros y estomatólogos de la provincia habrán celebrado un amplio programa de actividades que incluye acampadas, marchas, encuentros entre generaciones, actividades recreativas y eventos científicos y académicos. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.